hola buenos días pues ya sabéis quién soy soy jesús el marido de conchi bueno ya llevo tiempo sin aparecer por aquí pero me animo digo voy a recomendar ahora que viene el tiempo sin demás invierno de nuevo el tiempo tan bueno pues como pasamos más tiempo ahora en las casas lo que sea pues mira voy a sabéis que siempre me animo a recomendaros libros o series o películas y bueno voy a recomendar una serie de la que se está hablando mucho la verdad que se está hablando mucho le están dando una publicidad gratuita que está viniendo la serie estupenda que que la serie es el juego del calamar imagino que ya había oído hablar de ella porque se está dando un bombón tremendo y bueno pues antes de nada pues sobre gusto pues no hay nada escrito luego hay gente que que le ha parecido una tontería de la serie y hay otro que le ha parecido que es una serie extraordinaria que en mi caso para mí la serie esta del juego del calamar es una serie magnífica además muy 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 recomendable y además que está la serie está está genial la serie es muy buena digamos que la serie esta pues ha generado cierta polémica pues por la digamos por la violencia de lo que es la el contenido de violencia que tiene la serie y hombre es verdad que la serie es violenta no tengo que reconocer pero claro no es mucho más violento yo creo que la gente le ha dado es una exageración lo que le han dado vamos porque es verdad que es violenta insisto porque es verdad que una serie violenta pero tampoco es para tanto como la gente le ha puesto es que es una cosa ya exagerada vamos yo he visto series y películas mucho más violentas que ésta pero bastante más violenta lo que pasa es que claro que vamos a ver a mi modo de ver yo cada uno sobre opiniones cada uno puede tener su opinión pero yo para mí es que se le ha dado una demasiado exagerado ya vamos y es verdad que es violenta la serie por supuesto a una serie pues claro que no es para que la vean los menores lógicamente pero lo mismo que esto pues como muchas otras series también que son muy violentas y no está recomendada para o películas y no está recomendada para menores pero no es para vamos ha sido una cosa exagerada es más de hecho en cualquier videojuego que que a la uniana expongan en la consola o en la playstation o lo que sea pues tiene más contenido violento que lo que es la serie esta que insisto es verdad que lo es pero que tampoco es para tanto pero partiendo de la base esa pues esta serie está del juego del calamar por la verdad que está es una serie magnífica vamos porque digamos que la serie es una crítica a la sociedad actual en la que vivimos es una crítica a lo que es el capitalismo y y es lo que digo que la gente pues o las personas que la hayan visto pues no todo es violencia en la serie la serie transmite un mensaje tiene más y es con eso con lo que nos tenemos que quedar porque a mí para mí desde luego es una serie coreana pero es una serie para mí extraordinaria es muy recomendable yo la recomiendo al que no lo haya visto que imagino que muchos la habréis visto ya pero si es verdad que es una serie que yo os la recomiendo porque para mí es una obra maestra a grosso modo pues a grosso modo la serie va de digamos de un multimillonario o una persona que tiene una organización digamos y entonces pues que es lo que pasa pues digamos que crean en un recinto en una isla apartada de lo que es de de lo que es del mundo digamos del exterior pues en una isla allí apartada pues que digamos que crean como para personas que están pasando apuros económicos muy grandes apuros económicos muy grandes porque eso es así bien que tienen deudas que no pueden pagar no no sé cómo explicar o mafiosos gente que gente que tiene que deudas que saben que no la van a pagar en su vida pues digamos que van reclutando personas que van reclutando personas y a unos cuatrocientos y pico que no me acuerdo el número en concreto pues crean un juego juegos de toda la vida de lo que es lo que hemos jugado toda la vida nosotros a tirar la cuerda a las canicas en fin y entonces pues el que gane de toda esa serie de juegos pues se lleva a una pasta digamos que esta su vida está totalmente solucionada entonces que lo que pasa pues claro las personas pues están tan apurados económicamente que que participan en el juego lo que claro lo que no se imaginan es lo que luego va sucediendo en la serie que eso es algo Extraordinario y además que una serie que te engancha luego la serie de conforme la están viendo da un giro radical de 90 grados que no te espera el final que tiene es magnífico desde luego no las voy a destripar porque 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 la serie pues está muy bien y ya os digo yo os la recomiendo y los actores están francamente bien es una serie que engancha es una serie que te para pensarlo bien porque claro porque es la desesperación de las personas compuestas tan desesperado es lógico vamos normal tan desesperado para arriesgar su vida y para vamos todo por el dinero es que así y lo que refería a la serie eso es una crítica totalmente una crítica al capitalismo a la sociedad actual en la que nosotros vivimos lo que pasa claro que es que se te va a quedar nada más que con lo que es la violencia que tiene de la serie pues entonces mejor no la vea pero claro la serie no solamente todo violencia hombre que es verdad que es violenta que insisto que no está recomendable lógicamente yo a mi hijo no se la recomiendo que no la tendría que la viera pero bueno eso está cada uno en los padres en los que tiene que pero que insisto hay videojuegos mucho más violentos incluso serias más violentas que esas por lo menos yo lo visto por ejemplo de walking dead es una serie más violenta que esa y nadie ha puesto el grito en el cielo pero con estas series que han puesto el grito en el cielo que sí insisto que es verdad que es violenta porque es verdad que tiene violencia pero que tampoco es una cosa tan exagerada como la gente de los que me quedo flipado vamos pero hoy insisto la verdad que una serie es muy recomendable una serie realmente muy 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 buena y la verdad que ahora pues se está haciendo buenas series y se está haciendo buen cine lo que hay en corea es verdad la verdad que y esta serie la verdad que es magnífica ya os digo os la recomiendo para la que para que la veáis y ya está estos días y que están así un día lluvioso y que están los días malos pues ya tenéis una excusa perfecta para poder verla y hasta el que no lo haya visto pues yo se la recomiendo que la vea y la verdad que es que es una serie insisto magnífica además como os digo refleja todo eso que estoy diciendo que una crítica al capitalismo la sociedad actúa y luego pues claro luego también refleja lo que es una buena persona como una buena persona se puede convertir una mala persona todo por el dinero es que algo alucinante pero bueno que ya está que os la recomiendo que y que la veáis y ya está y nada y no quedarse solamente con la violencia que es verdad que lo es pero pero vamos que hay muchas series más violentas y muchas películas mucho más violentas que ésta bueno por nada un saludo y ya nos veremos ya haré otro vídeo algún día de otra película o de o de alguna serie en fin espero que no haya saltado que he querido ser más o menos explícito y más o menos rápido en mi tesis para no ser un coñazo digamos bueno pues nada un abrazo a todos besos para todos